Hasta aquí la información, lo espero mañana a las 20 horas en este espacio y por lo pronto lo dejo con la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Buenas noches. El dólar bajó a niveles todavía muy altos, 24.76, pero había empezado en la mañana arriba de los 25 pesos por dólar, o sea que esa fue una noticia buena. También influyó que subió un poquito el precio del petróleo. La bolsa mexicana de valores cierra con un alza del 4,5%. Pero donde el brinco fue espectacular fue en Europa y en Estados Unidos. Las bolsas en Nueva York subieron 11% el Dow Jones, 9 y 10% Nasdaq y el Standard & Poor's. No se veía un brinco de ese tamaño desde el año de 1933. También estuve viendo las bolsas europeas, todas con incrementos muy importantes, entre el 8 y el 9%. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues a varias cosas. Primero, yo creo que los enormes paquetes que han puesto los bancos centrales al servicio de las instituciones financieras y de los mercados empiezan a hacer algún sentido. También los paquetes fiscales que se han anunciado que todavía no son una realidad, pero que se están procesando en Estados Unidos. Todavía no se acepta en el Congreso el paquete que están negociando demócratas y republicanos por 2.5 trillones de dólares en castellano. Pero bueno, el mercado da por un hecho que de alguna manera se van a poner de acuerdo y estas son las consecuencias de todas estas medidas. Con esto no acaba la crisis ni acaban los problemas. Yo creo que es un gran respiro, es una bocanada de oxígeno muy importante. Noticias de otro tipo buenas son que bajaron el número de infectados en Italia, era un dato muy, muy importante, o es un dato muy importante. Y también que se quite el cerco, el cerco que hay en la ciudad de Juan, que fue donde se dio el epicentro de esta infección. El 9 de abril aparentemente la gente de esa ciudad, de esa gran urbe, va a poder empezar a viajar y a salir. Yo creo que esto es lo más importante el día de hoy, ese es mi comentario. Muy buenas noches y muchas gracias.